Música 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 Todavía. Y ya muy rápido, era una cosa bestial, muy rápida. ¿Y qué hay gente en los medios? ¿Qué teníamos? ¿Medios? ¿Teníamos 16? ¿Parte seguro? ¿Te pide? Claro. ¿Qué tengas? Es complicado. Es complicado porque había una zona, un monte que se había librado siempre y... Vale, vale, vale. Hasta luego. Hasta luego. Vale, vale, vale. Más de 180 personas que están interviniendo en este incendio. Es un incendio ubicado aquí en Zamora, pero como siempre digo, la dimensión regional del mismo. En el que están participando brigadas de las provincias limítrofes en el sentido de todos a una. El sentido de esta visita es, por un lado, trasladar y transmitir el apoyo y la solidaridad a todos los vecinos afectados, muy especialmente a los de la localidad de La Ribera. Y también trasladar, bueno, pues que los incendios es una cosa de todos. O la lucha contra los incendios es una cosa de todos. Es un tema que nos atañe absolutamente a todos. Cuando se produce el incendio hay que atacarlo con todos los medios que disponemos y que dispongamos a nuestro alcance. Pero también, y es un momento también para transmitirlo, que es una obligación y un compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos, de toda la sociedad, de desenmascarar a estos criminales medioambientales, que en muchos casos son los que provocan estos incendios. Este incendio surgió en la vecina Portugal y se trasladó aquí. Pero ayer vivíamos una tarde, bueno, pues de gran número de incendios en toda la comunidad, muy especialmente en León, en Zamora y en Salamanca. Y en Salamanca y en León eran incendios claramente intencionados, claramente provocados. En una misma localidad, en las dos localidades, tanto de Salamanca como de León, con cuatro focos simultáneos. Y en una de las localidades de Salamanca, además, en fiestas. Yo creo que, insisto, es una obligación, un compromiso y una responsabilidad social la que tenemos todos de desenmascarar de una vez por todos a estos criminales medioambientales, que ponen en jaque y ponen en riesgo no solamente el ámbito natural, el ámbito medioambiental, sino el riesgo de la vida de las personas que luchan contra ese incendio provocado. ¡Gracias! ¡Gracias! Salamanca